Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a este tu espacio, Senfeng Shui en Planeta 2013. Un lugar para estar en armonía. Hoy les traigo un invitado de lujo, tanto así que no vamos a hablar de Senfeng Shui. Tenemos un programa divertido, un programa creativo, en donde vamos a hablar un poco del temazcal y cualquier otro tema que vaya saliendo, que estemos en sintonía y nos pongan equilibrio y armonía. Entonces les voy a presentar hoy a nuestro super invitado. Edgar, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación y por el tiempo. Gracias a ti por venir. Estoy muy contenta de que Edgar esté aquí con nosotros. Les voy a contar un poquito. Conocí a Edgar hace poco en un curso que estamos haciendo de Teta Healing, un curso maravilloso de anatomía intuitiva. Y bueno, platicando con Edgar, Edgar hace de todos. Mueve mucho la energía chamánica y tiene una fuerza, un ser, una energía impresionante. Entonces dije, no podemos desperdiciar esta oportunidad y que me lo traje. Entonces, Edgar, vamos a hablar un poquito del temazcal. Cuéntanos de dónde viene la palabra temazcal. ¿Qué significa un temazcal? ¿Qué se hace? Bueno, la palabra temazcal viene de, es una palabra en náhuatl, viene de dos vocablos, de los temazcal, que es vapor, y cali, que es casa, o sea, es casa de vapor. El temazcal es considerado uno de los hospitales más antiguos del mundo. Es utilizado para, pues para, no solamente para sanación física, sino mental, espiritual, para muchísimas cosas, ¿no? Antiguamente se podía utilizar inclusive para conciliar guerras, ¿no? Ah, sí, interesante. Sí, y este, bueno, hay registros de muchos centros ceremoniales en los que contaban con temazcales, ¿no? No solamente era exclusivo para, para, para gobernantes, sino también para, para, para todo el pueblo. Edgar, ¿eso es algo originario de México? No, en realidad hay temazcales en, en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, tan así que hay antecedentes de lo que le llaman los baños turcos, ¿no? Este, los finlandeses, ¿no? Que también son asociados con las saunas, ¿no? En las que también se preparaban con piedras, este, volcánicas, se calentaban las piedras volcánicas, se vertía el vapor, ¿no? Y este, en un cuarto también cerrado, casi, este, forrado por madera, y en el cual también era utilizado precisamente para la relajación, para, para activar ciertas partes del cuerpo. Ok. Y el, ¿pueden ir niños, mujeres, hombres a un temazcal? ¿Hay alguna contraindicación o cualquiera puede ir? No, en realidad cualquier persona puede ir, bueno, este, como el lugar es considerado precisamente un lugar de sanación, sí. No hay, no hay una contraindicación. Únicamente sí se recomienda que las personas que tengan problemas de presión, presión baja, presión alta, de cualquier enfermedad relacionada con esta, como pueden ser varices, pueden ser, este, hipertiroidismo también, inclusive, problemas en los riñones, se le comenta a las personas, ¿no? Ok. Ya que como, como en el temazcal se aumenta la, la, la temperatura, aumenta la presión sanguínea, ¿sí? Entonces puede haber ahí algún, algún riesgo, pero en realidad, todas las personas califican, los niños, ¿no? Ok. Desde niños hasta ancianos, no importando, este, no cual sea la enfermedad, la finalidad de que vayan a un temazcal es precisamente para, para sanarse, ¿no? Claro, en todos los niveles, como nos dijiste, físico, espiritual o energético, mental, y además, me imagino, yo nunca he ido a un temazcal, pero bueno, no se puede comparar con un sauna, pero las pocas veces que he entrado a un sauna salgo súper relajada, o así como, me imagino que en un temazcal, ya cuando sales, no sé si se hace un ritual, hay un ritual mientras estás ahí, ¿cómo es esa preparación? Claro, bueno, este, es, en realidad es una ceremonia, ¿no? Es considerada una ceremonia, la ceremonia de temazcal, ¿no? Eh, se, se dice, bueno, nosotros hacemos la invocación, una invocación de todas las fuerzas que existen en el universo, ¿no? Ok. Desde los elementales, ¿sí? Los puntos cardinales. Háblanos, explícanos un poquito cuáles son los elementales, cuáles son los puntos cardinales, porque a veces... Claro, bueno, los elementales, bueno, son los elementos, los cuatro elementos que nosotros invocamos son, obviamente, este, la tierra, el agua, el fuego y el vinto, ¿no? El aire. Sí, hacemos la invocación, de hecho, los cuatro elementos son los cuatro elementos que están presentes prácticamente en la ceremonia, ¿no? Desde el encendido del fuego, este, estando adentro, ¿no? En el temazcal, que es la tierra, ¿sí? Que el, 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 es un vientre, ¿sí? Ah, qué lindo. El, el, el simbolismo del temazcal realmente radica en eso, ¿no? Es un vientre, es considerado el vientre materno, el vientre de la madre tierra, ¿sí? ¡Qué bonito! Donde nosotros, de forma simbólica, eh, morimos, ¿sí? Ingresamos a este vientre, la ceremonia del temazcal es como esa gestación, ¿sí? Para renacer, otra vez, limpios, sanos, ¿no? Entonces, está el, está presente el elemento de la tierra, obviamente el fuego, el, el, perdón, el, el aire al verter el, el agua en las piedras calientes, ¿no? Estamos respirando el oxígeno de lo que se desprende y, pues, obviamente sin, sin olvidarnos del, del éter, ¿no? O sea... Claro, claro. Qué bonito esta simbología de que es el vientre, ¿no? De la madre tierra y el volver a nacer. Bueno, a mí se me hace también como el ave fénix, es ese resurgimiento nuevamente, pero ya de una forma armónica, ¿no? Donde liberaste o limpiaste muchas energías, ¿sí? Inclusive de ancestros, ¿se puede limpiar eso o no? Claro, de hecho, este, una de las, de las cuestiones, bueno, la ceremonia temazcal se divide en cuatro, en cuatro partes, ¿no? Con que le llamamos puertas y cada una de esas puertas va dirigida a esa, a esa energía en especial, ¿no? La primera puerta que, que también está, que también las cuatro puertas están divididas acá, a cada uno de los elementos, cada uno de los animales sagrados, cada uno de las fuerzas, los colores también, sagrados también. Ah, qué lindo. Entonces, esas, esas, esas puertas, la primera puerta va dirigida precisamente para ese mundo espiritual, ¿sí? O la dirigimos al mundo espiritual para agradecer. Entonces, es como el momento propicio como para hacer el llamado de todos esos ancestros, ¿no? Que sean presentes, todas las fuerzas invisibles. Ok. Que sean presentes, este, en la ceremonia y que también, eh, nosotros de forma simbólica ofrendamos el sudor. Ok. Para, al final, obtener esa medicina que estamos buscando del temazcal, esa, esa publicación. Ay, qué, qué simbología, tiene mucha simbología, está de verdad muy bonito, hay que ir, vamos a organizar un temazcal y los invitamos. Pero no sabía yo que tenía tanta simbología, que trabajabas con tantas fuerzas, energía, abrir también. ¿Qué hacen con los puntos cardinales? ¿Son los cuatro o son norte, sur, este y oeste? Bueno, en realidad, este, eh, 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 directamente sí son, son los cuatro, pero obviamente sabemos que hay mal, ¿no? Está en centro, ¿no? Sí, sí, exacto, en orlega, en sur, en oeste. Arriba, en oeste. ¿No? Que serían otros tres, que sería ese complemento que hacen los mayas, ¿no? Con los siete puntos. Eh, obviamente cada, cada punto representa, este, también una, fuerza específica, un trabajo específico, ¿no? Como lo es el que nuestro temazcal esté orientado, vaya, o esté dirigido hacia el oriente, ¿no? Que es donde surge el sol, ¿no? Donde entran esas primeras fuerzas y esté alineada con el fuego. Entonces, se dice que ese punto cardinal es donde nosotros recibimos la sabiduría, la luz. ¡Qué bella! Donde nos podemos conectar directamente con la luz. ¡Claro! Que también es representada por el mismo fuego, ¿no? Es que tanto, no es tanto que las culturas hagan una adoración por el fuego, perdón, por el sol, que adoren el sol. Bueno, sí lo hacían, pero la forma más lógica era que en este plano, en este punto, en este planeta, el objeto más brillante es el sol, ¿no? Que representa o que tiene esa similitud con la propia luz que viene del creador, ¿no? Entonces, por tanto, que hacían esa referencia con el sol, ¿no? El sol es lo más brillante que tenemos. Esa, este, ha sido la misma analogía de la luz que recibimos, ¿no? Y que es parte de la vida, de la propia vida. Claro, sí. Y dime algo, Edgar. ¿Un temazcal tiene una duración de tiempo? ¿Cada cuánto se puede ir a un temazcal? ¿Cómo es? Bueno, en realidad no hay un tiempo definido para una ceremonia de temazcal. El tiempo aproximado que todo mundo hace un cálculo son alrededor de 40 minutos. Ok. Pero en realidad no es algo tajante, ¿no? Con el tiempo. Simplemente las personas que van dirigiendo las ceremonias, se van llevando con energía, ¿no? Van armonizando esa energía dependiendo de las personas que estén adentro del temazcal. El tipo de personas, el tipo de enfermedades que pueden padecer. Sí. Ahí es en base de cómo se va dirigiendo la energía y el tiempo que va requiriendo cada puerto. Ok. No es un tiempo específico. Sí, específico. Sería un poco difícil también estar como volteando a ver un reloj en un espacio tan oscuro, ¿no? Ok. Y sabes que mucha gente habla que el temazcal es muy bueno para desintoxicar. Claro. Entonces, ¿podrías platicarnos un poquito de esto? Sí. Bueno, se sabe que el calor de un temazcal, lo primero que hace es empezar a elevar un poco la temperatura del cuerpo. Entonces, ese mismo calor provoca que se empiece a oxigenar de más la sangre. Ok. Entonces, empiece a haber una aceleración también, inclusive en el metabolismo. Y esto repercute también directamente con el sistema linfático, ¿no? Donde radica todas las toxinas que nos provocan las enfermedades, ¿no? Entonces, el provocar esa sudoración, obviamente, este, induce a que todas esas toxinas vayan saliendo de forma natural del cuerpo. Claro. Sí. Ahí, bueno, esa es una parte, ¿no? Del aumento de la temperatura, ¿sí? Pero obviamente hay beneficios no solamente físicos, ¿no? También mentales, ¿no? Donde se va tratando en cada puerta un tema. Y a la persona también emocionalmente empieza a liberar esas cuestiones, ¿no? Este, te comentaba, por fuera del aire, que, que, este, también tengo estudios sobre metafísica. Y entonces, estoy también muy relacionado con el asunto de las enfermedades y cómo las, cómo las psicosomatizamos, ¿sí? Entonces, en el momento de estar moviendo el cuerpo, ¿sí? Adentro del temazcal, es obvio que las emociones también tienen que salir, también tienen que sanar. Claro. Todas esas emociones que tenemos guardadas en el cuerpo, que también nos han intoxicado. Claro, sí, por supuesto. Sí, que también han enfermado los órganos, las partes del cuerpo que, que las que tenemos, cualquier padecimiento, este, empiecen a regenerarse y resurjan en el temazcal, ¿no? Y, 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 entonces, también, eh, el fuego va quemando ese tipo de emociones. Sí, sí. La transmuta, ¿no? Exactamente, ahí viene, ahí viene ese equilibrio, ¿no? Ah, qué bien. Por ejemplo, no sé, se me ocurre una persona que, que tenga depresión. ¿Puede ir a un temazcal, la ayuda a desintoxicarse o no? Claro, claro, este, bueno, en las cuestiones físicas, también hay una intoxicación en cuanto a la, a la, a la depresión o a algunas enfermedades, este, mentales, ¿no? Donde las personas retienen muchos metales. Sí, entonces. Metales pesados. Sí, metales, metales pesados. Entonces, no hay un equilibrio. Entonces, obviamente, el sistema linfático también se encarga de desintoxicar y tratar de equilibrar a las personas. La idea es de que también las personas que tengan, este, ese tipo de, de, de enfermedades, este, psiquiátricas, logren también un equilibrio con su cuerpo. Ajá. Que sepan cuál es la finalidad, este, que también va más allá de, de su propia enfermedad, ¿no? Que pueda haber un equilibrio también espiritual en la que las, las personas se puedan encontrar y pueden encontrar esta, en esa salud que, que tanto, este, busca, ¿no? De ese equilibrio que tanto están buscando. Sí, claro, siempre, como lo decimos, hay un trasfondo. A lo mejor yo voy por un dolor físico, pero resulta que ese dolor físico se está derivando de una emoción que no pude sacar y el cuerpo ahora lo está expresando. Porque el cuerpo de algún modo habla, ¿verdad? Una enfermedad es eso. O sea, el cuerpo te está diciendo, ya no puedo más con esto, hay que solucionarlo. Entonces, cuéntame un poquito tu experiencia, porque tú, tú guías ceremonias, ¿verdad? En los temas cales. Sí. Por ahí un pajarito me dijo. Entonces, ¿cómo es tu experiencia? ¿Qué, cómo has observado ese cambio en las personas? Háblanos un poquito de eso. Bueno, es, es, te puedo contar de muchos casos, ¿no? O sea, hemos tenido gente desde que, que han tenido o han entrado con, con marcapasos. Hemos tenido gente, este, muy deprimida, sí, este, que han, que han, entre ellos, esta persona que tiene, que ha tenido ese marcapaso, esta persona era una persona que ya no quería vivir, sí, que ya estaba, este, cansada, es una persona grande, sí, este, esta persona la excluyeron de la familia, se sentí separada de sus hijos. La señora que tiene ahí, que da terapia, la acercó a Tamascal y él no dejó de ir. Le gustó mucho la medicina, que, este, que no dejaba de ir, no dejaba de ir, pero era, era muy impresionante la forma de cómo se fue levantando el señor, cómo fue recuperando las ganas de vivir, las ganas de quererse otra vez y de, y de seguir adelante, que a pesar de la edad que tiene este señor, pues obviamente todavía no se le acababa la vida, ¿no? Claro. Retomar esa fuerza de, de, de querer vivir, de querer estar bien. La persona también sufre de diabetes y algunos otros padecimientos. Entonces, es, es impresionante ver cómo, cómo la gente va, va sanando, ¿no? Y, y te repito, a los tres niveles, no solamente físico, sino también mental, espiritual. Entonces, es, es, es algo muy, muy, este, pues muy placentero ver cómo la gente se va recuperando, ¿no? Y también hemos tenido, hemos tenido casos de, de, de gente, pues, con cáncer, gente con sida, gente, este, gente embarazada también. Ah, ¿pueden ser mujeres embarazadas? Sí, claro, claro, claro. Hemos tenido esos casos de que va la gente con, con, con embarazos, inclusive, este, eh, la gente dice que, 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 que los niños se gestaron en ese temazcal, ¿no? Ay, mira. Porque inclusive después de, 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 de dar a luz, las, las propias madres van y regresan con los niños y ahora ya, este, en sus brazos, ¿no? Qué lindo. A tomar, a tomar temazcal, sí, desde meses de, o días de nacido ya, asisten al hacer, ¿no? Qué bonito. Oye, Edgar, y cuéntame un poquito, ¿dónde das tú estos temazcales? Sé que no estás ahorita siempre ahí porque, bueno, él anda haciendo muchas cosas, pero, ¿dónde los das o dónde podemos ir? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, el, el temazcal, eh, donde nosotros trabajamos, es un centro que se encuentra en, en, en Avenida Hidalgo, número 52, en San Andrés Aguayucan, en Xochimilco. Ok. En este, en este centro, bueno, la señora que, que es propietaria del lugar, también es terapeuta. ¿Cómo se llama ella? Ella es Cristina. Cristina. Ella se dedica también a dar terapia, terapia de rehabilitación y la gente de Xochimilco está muy, eh, está encargada de, de recuperar todas esas, esas tradiciones, ¿no? Ah, sí, claro. En esa casa acaban de construir un vivero, ¿sí? Donde ellos están produciendo sus plantas para, para reproducir sus propias medicinas, ¿no? Ahí mismo se preparan, eh, aceites, pomadas, jabones, este, todo el tipo, recuperando todas, todas esas plantas y regresando a lo natural, ¿no? Sobre todo, este, eh, que, que nos hace mucha falta, ¿no? Claro. De evitar, sí, de evitar tantos, tantos, este, tantas cosas que, que son sintéticas y que ahora ya no sabemos si, si nos benefician, o que tantos nos benefician, o que tantos nos, nos perjudican. La cuestión aquí es que ellos están comprometidos con, con la medicina, la medicina en general, ¿no? O sea, que la, que esa, que esa medicina, que esa parte importante de las plantas, otra vez, este, llegue a la gente, ¿no? Y, y vuelvo a retomar, vuelvo a retomar, este, esa esencia, ¿no? De lo que es la medicina natural. Sí, porque además ahorita como que se me prendió el foco, y digo, bueno, a veces uno habla de intoxicación y uno se va a las medicinas, a los vicios, pero realmente lo que comes te puede estar intoxicando. Claro. Y no, no, no estamos conscientes de ello. Bueno, ahorita sabemos que, que por ejemplo el, el pollo, este, el pollo es, viene aún más intoxicado que, que parece que la carne de res y la carne de cerdo, ¿no? O sea, es tan impresionante la forma de como en días, este, hacen crecer un pollo y todo, todo el, el, el tóxico con el que lo hacen crecer es el tóxico que nosotros estamos, este, ingiriendo. Ingiriendo, claro. Está muy interesante este tema, vamos a ir a un breve corte y ahorita seguimos hablando de este tipo de intoxicaciones. Aquí los espero. Planeta 2013 Televisión transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Suites para la comida que nos trajes adhóñ ¡Gracias! 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 Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2014 de esa alimentación que nos está haciendo mal. Obviamente sin llegar a los extremos, tú siempre vas a decidir y empezar a conocer a tu cuerpo, lo que te cae bien y lo que no, porque pues yo te puedo decir, yo intenté ser vegetariana, a mí, a mí, a Fabiola, no me funcionó, o sea, porque estaba súper débil, yo requiero comer carne de vez en cuando por el tipo de metabolismo que tengo. Entonces es importante ir conociéndonos, ir conociendo el cuerpo, pero sí poniendo atención a lo que comemos y pues de vez en cuando ir a un té más cal y desintoxicarnos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, este, en tu caso, bueno, tal vez es una cuestión de, puede ser tipo de sangre, el tipo de sangre que tú requieres. Soy yo universal, requiero carne. Igual, pero bueno, eso obedece también en la forma de cómo tú estás escuchando tu cuerpo y tú estás viendo lo que necesita tu cuerpo. Claro. Y desde luego, bueno, el té más cal es una opción, ¿no?, para ir, este, desintoxicar y tomar otro tipo de fuerzas, ¿no?, que te permitan también, adentro del té más cal, te permite escuchar a tu cuerpo, saber qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, ¿no? También adentro estamos en esa introspección, ¿no? De ver qué es lo que necesitamos, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que requiere nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Sí, de ir hacia adentro, eso es importante que lo toques porque el té más cal no es solamente para el que esté enfermo, o sea, también es un espacio sagrado para ir dentro de ti, para un par de aguas, ¿verdad?, mira qué estoy haciendo ahorita, qué voy a hacer después, o sea, si hay muchos planes y estás en estrés, pues es una muy buena opción de organizarte, ¿no?, de organizar tus ideas y estar bien. Y hablábamos tras cámara que habían tipos de temas cales, ¿nos puedes explicar cuáles son? Bueno, todo empieza desde las formas, ¿no? O sea, hay muchas formas de cómo hacer un temazcal, hay temazcales mayas donde son prácticamente adentro de la tierra, son totalmente intraterrestres, donde ahí mismo se pueden calentar las piedras, adentro, o son, o pueden ser como los que nosotros utilizamos, que son los llamados inipis, ¿no?, donde los hacemos en un espacio abierto, como en tierra, formamos la bóveda con varas, ¿sí?, se van entrelazando hasta formar la bóveda, ¿no?, y en cada punto cardinal se encuentran las puertas, ¿no?, o los que más conocemos, que son, pueden ser, cuartos cuadrados, que era donde, este, antiguamente se encontraban en los centros religiosos, ¿no?, las pirámides, que eran cuartos, o los mismos, este, hechos de piedra o de ladrillo, en la forma de la misma bóveda, de la misma, de la forma del vientre de la madre. Y bueno, nosotros, el tipo de ceremonia que trabajamos ahí en el Temazcal, prácticamente son tres, tres tipos de temazcales, ¿no?, uno es el que le llamamos nosotros el temazcal social, ajá, ese temazcal social, ese es, obviamente, es donde, donde, donde le abrimos a la gente, para que también tengan la experiencia, temazcales donde, donde puede llegar cualquiera, ¿no?, ¿no?, con o sin invitación, ¿verdad?, sí, social totalmente, o sea, aquí llegué. Sí, o sea, que tenemos abierto con los horarios de cada quince días, ¿no?, y tenemos otro temazcal, que es el temazcal de lunas, o el temazcal de mujeres. Ah, qué lindo, platícanos de ese. Claro, ese temazcal es, obviamente, dirigido para las mujeres, es dirigida por mujeres, donde la finalidad es que las mujeres reconozcan su energía, ¿no?, reconozcan esa parte femenina completamente en sus cuerpos, en sus mentes, ¿no?, y de repente, este, a que digan ciertas cosas, ¿no?, liberen ciertas cosas, sentimientos, ¿verdad?, que a veces, eh, pueden estar reprimidas o pueden estar, este, guardados, ¿no?, entonces, mmm, tenemos la fortuna de, de, de preparar ese tipo de temazcales, la que hace esa ceremonia es, es, es Cándigo, Cándigo Més, es la que hace, este, la preparación del temazcal de mujeres, y bueno, este, ese es otro. Y otro, que es el de, el temazcal que le llamamos de guerreros, donde es un temazcal un poco más fuerte. Energía opuesta, o sea, el yin y el yang, el de mujeres y el de guerreros, me encanta. Bueno, ese, ese de guerreros no es exclusivamente para, para hombres. No, pero, pues, la energía es totalmente yang. Es un temazcal más, más, más fuerte, más caliente, así, igual es un poco más breve, pero sí, es un poco más intenso, un poco de calor. Y la finalidad es para, para las personas que tienen pensado subir a la montaña en una ceremonia que se llama visión de la montaña. Ok, ¿cómo es eso? Cuenta. La ceremonia de visión de la montaña consiste en sembrarte precisamente en la montaña, lejos de, de, de un campamento, donde estás cuatro días sin comer, sin tomar ningún tipo de alimento ni líquidos, donde estás en, en un círculo preparado tú con, con lo que le llamamos rezos, hechos con tabaco. Estás, estás, este, sembrado en la montaña con tu, con tu, en tu círculo y únicamente estás tú. Sí, no, bueno. Es una forma de, de prepararte, ¿no? De estar tú solo contigo mismo, ¿no? Y con todas las fuerzas de la naturaleza, porque obviamente te siembran en la montaña y lo único que, de lo que te vas a alimentar es de eso, ¿no? De los paisajes, de, del aire, ¿no? En donde, es una ceremonia fuerte, pero es, es muy bella, ¿no? Donde la finalidad es precisamente eso, donde la montaña te regala esas visiones para prepararte en tu vida. Sí, bueno. Entonces estos tamascales tienen esa finalidad de ayudarle a las personas que van a, que van a tomar esta decisión de prepararse en la, en la montaña y empezarles a abrir algo de, de, de ese camino, ¿no? Para que tengan esa claridad. Ok, qué interesante, muy interesante. Oye Edgar, algo me dijiste de una página de Face, ¿no? Para darle los datos. Bueno, este, en Facebook pueden encontrar la, la, este, la página. Se llama Temazcal Intertribal, Yankuy, así como, como suena, que significa, este, nueva, nueva vida. Ah, qué lindo. Así pueden, este, encontrar el, el sitio del Temazcal. Y obviamente ahí, este, se, pueden encontrar el, el sitio, el mapa, la forma de cómo llegar y los días de cuando se publica, que sepamos que hay una ceremonia. Ok, ahí están. Una ceremonia de Temazcal, ahí se. Todas las actividades que tienen, ahí están. Ah, muy lindo. También tras cámara hablamos de que hay música, tambores, este, música sanadora. Háblanos un poquito de eso y de dónde sale esa música. Bueno, este, la, la idea de, de, de llamarle Intertribal al Temazcal es precisamente eso, porque estamos tomando varias cosas de, este, de varias líneas, ¿no? De varios linajes, ¿no? No solamente es algo que en el, en lo que se convierta en la ceremonia inflexible, ¿no? Entonces estamos tomando. Y parte de estos, de estos cantos, de esta música, tiene que ver mucho con esto que te menciono, ¿sí? Los cantos vienen, son cantos del norte, son cantos náhuatl, cantos en español, pero todos, o la mayoría de estos tienen la finalidad de que sean, eh, cantos de sanación, ¿sí? Obviamente, eh, las personas que se sepan los cantos, la finalidad de que nosotros cantemos adentro del Temazcal es una, de que nos, de que el canto mismo nos una como hermanos, adentro del vientre, ¿sí? Y el sonido del tambor, eh, la principal energía que manejamos es precisamente es como, como el latido del corazón, como sentir el latido del corazón de, de la madre, ¿no? Que, que de hecho, ahí es donde, donde nosotros, en el, en el vientre de nuestra madre, este, biológica, ¿verdad? Empezamos a sentir a, a nuestra madre, empezamos a sentir el amor, que no vemos, estamos en un vientre oscuro, ¿no? Y lo único que podemos percibir precisamente somos latidos en el corazón. Entonces, es, es, es parte de, de lo que tiene que ver el toque del tambor adentro del Temazcal, no, bueno, eso y muchas cosas. Es que es simbolismo tan bonito, la verdad que sí. No, no me imaginaba yo que, que hay todo un simbolismo por detrás, muchas fuerzas, energías interactuando, y bueno, todo el tema de los elementales que se juntan, ¿no? Está, está muy lindo, la verdad, y la parte del parto, pues me encantó, porque, bueno, el, el parto, hay muchos shock y traumas de nacimiento, la mayoría, todos. Entonces, el poder darse ese espacio para liberarlo en un Temazcal, además de liberar, o sea, yo creo que ni te imaginas que estás liberando. Es muy amplio, muchas cosas. Ya de tantas, ya de tantas cosas. Sí, bueno, de, el, muchas veces, como mencionabas al principio, ¿no? La gente desconoce mucho acerca de los simbolismos y todo lo que se está manejando ahí. Pero ya con el solo hecho de que se den la oportunidad de estar ahí, van a tener una experiencia muy linda, muy diferente, ¿no? Este, obviamente completamente beneficiosa para, para todos los ámbitos, ¿no? Y, y el, el tener esa experiencia de, de, de estar renaciendo, 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 obviamente tiene, tiene un, un, ese plus, ¿no? Para nuestro desarrollo espiritual, para nuestro desarrollo interno, y, y, y lo ve reflejado en la gente, ¿no? Que la gente la ve más contenta, con más ganas de vivir, con más ganas de compartir, con otro tipo de conciencia, con, con esa conciencia que nos puede llegar a hermandar, ¿no? Sí, porque además es un renacimiento en amor, contenido en todo el amor incondicional, la energía de la madre tierra, ¿no? Entonces es algo muy lindo experimentarlo y el sentirse parte de eso, que no estamos alejados de esa energía. Claro, sobre todo en este caso, ¿no? Que sabemos, o podemos ser más conscientes de lo que, de lo que cada elemento nos puede ofrecer o de lo que cada punto cardinal nos puede ofrecer, ¿no? O sea, todos sabemos que, que el fuego purifica, ¿no? Que el aire también nos ayuda, por medio de la respiración, nos ayuda a equilibrar también nuestro cuerpo, ¿no? El agua, con los, con los estudios estos famosos de, 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 de japonés este, Matsuro Emoto, ajá, que, que bueno, son cuestiones que ya sabían los abuelos o nuestros ancestros, lo sabían muchísimo antes de cómo la intención que tú le pongas, no solamente al agua, sino a los alimentos, a las cosas, nos puede repercutir en, en, en nuestra salud y en nuestra forma de cómo pensamos o cómo actuamos. Entonces, todas esas intenciones, ¿no? Se conjuntan en un temazcal por eso tan fuerte, todas las energías, ¿no? Y, 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 y sobre todo cuando uno las hace al consciente, ¿no? Claro. Y bueno, ya ni digamos de los beneficios que nos otorga la propia tierra, ¿no? O sea, de comer, todas las plantas medicinales, etcétera, etcétera. Oye, Edgar, ¿hay temazcales que sean individuales o no? ¿Siempre son grupales? Claro. No, 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 sí hay temazcales individuales, ¿no? Inclusive, este, tengo la fortuna hace poco de, de, de enterarme de que unos vecinos tienen un temazcala en su casa que, que, este, estaban viendo quiénes hacía la, 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 alguna referencia para, para, para hacerlos, para, para tenerlos en su casa. Desde luego esto no es, no es una cuestión particular, ¿no? No, ¿por qué? Es una cuestión donde se puede hacer para todos o también son ceremonias que, que son dirigidas también a ciertos grupos. Entonces, sí. Ahí en ese aspecto somos, somos flexibles. No, pero además, bueno, si lo haces en su, en tu casa, yo me imagino que debes de tener un contacto, cierta preparación, porque es una energía, o sea, yo no puedo dirigir un temazcal, yo no estoy preparada para hacerlo. Es una energía que hay que dirigirla, hay que contenerla, imagino yo, no sé. Bueno, principalmente, este, es la, la intención, ¿no? El hacerlo de esa forma, con el agradecimiento, con el, con el, con ese amor que te, que tú puedes compartir con las personas, ¿no? Es principalmente lo que, lo que nuestros maestros, nuestros profes, eh, nos, nos enseña, ¿no? Porque no es, imagínate tú, si fueras una persona con sentimientos negativos y con cosas ahí y empiezas a mover ese tipo de energía, pues es obvio que la gente va a salir mal, va a salir. Claro, caótico. Sí, luego a veces salen mareados, o luego a veces salen un poco enfermos, con ganas de vomitar, entonces todas esas experiencias, obviamente las vas llevando, ¿no? Son años en que hemos trabajado, años en los que hemos recorrido ceremonias, este, damascales, ver a diferentes hermanos que nos, que nos comparten, este, la forma de cómo guiar y cómo dirigir una ceremonia de damascales, entonces todas esas experiencias uno las va, las va tomando, ¿no? Pero principalmente es ofrendar el corazón para que, este, para que todas las personas reciban el beneficio que están buscando, ¿no? Sin que nuestros egos toquen esa medicina que es sagrada y milenaria, ¿no? Sí, eso es muy importante, es un espacio sagrado y pues cada quien debe de trabajar también con uno mismo para poder llevar esa energía sagrada y compartirla con los demás, porque bueno, si estás de mal humor, evidentemente no vas a poder dar en ese momento amor porque estás de mal humor, entonces sí es importante tener la conciencia y hacerlo en la energía del amor, de la tranquilidad, serenidad, paz o bueno, la que salga en ese momento para que todo el grupo esté bien, ¿no? Claro, claro, y gran parte pues obviamente es la invocación que tú hagas con los elementos, ¿no? Que ellos son los que sanan, los creadores, quienes realmente hacen toda la sanación, ¿no? Únicamente lo que hace uno es invitarlos, ¿no? Y a llamarlos y que cada quien reciba lo que tenga que recibir en cuanto a lo que estén pidiendo y en lo que estén requiriendo en ese momento y espacios específicos o históricos de su vida. Bueno, qué bonito, qué bonito, qué interesante todo este tema del temazcal. Háblanos un poquito también, Edgar, de qué otras cosas haces, porque bueno, por ahí yo escucho ya de todas las cositas que estás haciendo, entonces háblanos brevemente y vamos a ir un corte y regresando, pues continúas diciendo, pero darnos el abreboca. Bueno, este, estoy dando terapia en Teta Healing, estamos dando terapia para rehabilitar lesiones. Ok. Sí, este, por ahí también hacemos algo de arte. Ay, sí, este, Edgar hace unos tatuajes bellísimos y este, a mí me encanta mucho ver los tatuajes en otro. Yo me acuerdo que cuando fue un día al curso, pues con camisa, camisa se llama, ¿no? Manga, corta, les llaman la camisa, ¿no? Este, y le veo los tatuajes y yo, ay, o sea, qué padre, pero no sabía que él los hacía. Entonces, a mí me gusta ese tema, un día podemos hablar de ese tema porque hay mucho tabú también en materia de los tatuajes y todo esto, ¿no? Vamos a ir a un breve corte y ahorita nos vemos por aquí en Planeta 2013. ¡Gracias! 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 Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. ¡Gracias! 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 exagerando, o sea, ¿no? Sí, y cada vez además nos volvemos más sensibles a este tipo de energía, porque es una información que además las células, este, de una vez la sienten y la transmiten a los demás, es igual como cuando te levantas, si te levantas de buen humor, ¿verdad? Y saludas, pues vas como dejando esa energía en los demás y se va haciendo una cadenita, pero si te levantas de mal humor y no saludas, también vas dejando esa energía en los demás y en uno y vas haciendo otro tipo de cadenita, con las plantas pasa exactamente lo mismo. Sí, claro, bueno, y eso, y más si uno sabe pedir, ¿verdad? De otras formas, como esta medicina o como las plantas pueden todavía potencializar un poco, este, sus beneficios, ¿no? Y toda esa magia, todo ese amor y todo ese cariño que sabemos que se puede potencializar y entonces obviamente también se ve reflejado en el beneficio que buscan las personas. Sí, qué bonito, qué bonito y además es que esa energía de las personas que saben, de los abuelitos, o sea, que tienen una experiencia que aunque uno quiera, pues no, no puede ser. Entonces, el ir con una persona que tenga esa experiencia, esa preparación, es muy bonito, la verdad, y que saben, ¿no? Hay una cortadita aquí, no sé, ponte sábila, ay, me duele el estómago, tómate limoncillo o manzanilla, o sea, es increíble todo lo que saben y lo rápido que funciona. Sí, claro, bueno, y además, este, saber que, por ejemplo, la sustancia activa de las propias medicinas que fabrican las farmacéuticas, pues son tomadas de las plantas, o sea, aunque ya las reproducen en el laboratorio, pero bueno, este, la sustancia activa es tomada de las propias plantas, ¿no? Entonces, las plantas tienen mucho todavía que enseñarnos acerca de... Sí. De sanación, ¿no? Sí. Y en el tema, ¿cáles usan plantas también? Sí, claro. Bueno, llegamos a usar, a preparar esos tés, esos tés los vertemos en las piedras calientes, y obviamente, este, como todas nuestras células respiran, ¿verdad? También la piel, este, va absorbiendo todos los nutrientes de esos tés, y nosotros también al respirarlas, ¿no? Al respirarlas se van rápidamente al torrente sanguíneo y empezamos a recibir todos los beneficios de las plantas, ¿no? Adentro del temazcal. Obviamente, también hay temazcales que también están dirigidos para sanar ciertas cosas, ¿no? Y también de eso depende el tipo de plantas que se van a utilizar. Sí. Ah, qué lindo, qué bonito y qué interesante. Bueno, amigos, este ha sido de verdad un programa maravilloso. Edgar, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por el espacio. Y esperemos que estés viniendo próximamente a hablar de los tatuajes. Claro que sí. Hay que hacer un programa de los tatuajes. Creo que va a estar interesante. Sí, de lo que gustas aquí también. Claro que sí. Y, bueno, danos por última vez nuevamente tu correo y tu teléfono. Mi correo es edgarspinosa1010 arroba hotmail.com. Mi número telefónico es el 5521-85-8561 para hacer cualquier cita, petahilin o cualquier asunto que tenga que ver con la rehabilitación. Y, bueno, y la página en Facebook es el Temazcal Intertribal, Yankui Nenemi. Así lo pueden buscar, si lo encuentran. Y ahí están publicadas todas nuestras fechas, los horarios de los temazcales. Bueno, y aunque no queremos, ya tenemos que despedirnos. Ha sido un programa maravilloso. En este, tu espacio, Sin Feng Shui para estar y vivir en armonía. Nos vemos próximamente aquí en Planeta 2013. Un programa maravilloso. Gracias.